¡Muy buenos días, tardes o noches! Soy Fenn y el día de hoy venimos a jugar Bowdy Loves Fish y este pez literalmente se me está yendo sabroso. Bowdy está alegre por comer un pescadito. Bueno, sí, nada más que decir comencemos el gameplay. Estoy emocionado para jugar. Hola, estoy cargando rápido. No sabía. Hola, Bowdy. Es algo que está... Oh, ¿qué te queda para comer? Tengo un poco. Mejor decir un pez. Vamos a reconectar peces. Now it's time for everybody's face. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow, you exist. Ahí está. Bajamos poco el volumen. ¿Pueden escucharme? Here. ¡Ala! ¡5 dólares! Problem 1. tenemos 5 box I get angry sorry for me oh no que con que nos va a perseguir Baldi me imagino golpeando pescado con su en su mano ha xd seria el colmo de xd seria literal colmo de xd me daria pero demasiada risa ah esta first price first price lo veo diferente tiene el corazon rosa oh no 5 dolares el precio oh wait time esta como glitchada y y starting crafters esta como al reves por alguna razon no se que razon pero bueno y esto pagamos el dolar que sera esto no se que nos estamos aproximando al de acuerdo ok esta first price ahi pero no puede salir 3 8 ok tenemos los 4 4 ok first price first price no sabe donde estamos listo espera uy espera dejame ver muy bien un buen look a Baldi cuando le tire esta esta cosa a ver a ver Baldi ala me esta enseñando ala que le paso a ese pescado me esta enseñando un plato completo de pescado que rico me dio mucha hambre xd me dio demasiada hambre tengo ganas de comer jeje que agarraremos las bigobots por uno de estos que creo que es sal probablemente sal y otro dolar para otra sal probablemente no se que son pero bueno este mod esta diciendo cool me encanta ala salio gara sweep como se verá gara sweep si ha cambiado gara sweep es escucha playtime doce y i get angry probably the wrong lo bueno que tenemos las tijeras y las otras tijeras en el en la otra habitacion asi que si ya vienen se haya que venir mirate que pueda mirate que pueda uy mirate que pueda 5 este 1 aqui 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 tenemos los 7 pescados felicitaciones pues ojale un poquito ahi esta bien que baudy lo siento tendre que rechazar tu oferta pero igual gracias por el pescado toma un poco de sal osea que? me lleva me lleva ahora si ok tenemos que correr rápido que es el pescado la energy que es un pescado wut lo que es un pescado el desorienting sí ok no se si alcanzamos a llegar no no ya lo alcanzamos ala que le paso al puesto de playtime dinner bone what? dinner bone lo bueno que Baldi no esta alerta me estoy corriendo al director pero igual que nos vamos a pasar me voy a sacar 5 cosas y creo que nos vamos si nos vamos nos vamos let's go el desorientador se vino de ayuda let's go nos salvamos y gracias por ese rico pescado Baldi y bueno espero que les haya gustado este video si les gusto no olviden de suscribirse este canal y compartirlo con sus amigos para que también vean mi experiencia también mi canal y otros videos bueno y una ultima cosa antes de irnos hoy es el cumpleaños de mi amigo Dylan Trollface Channel SpaceX asi que cumpleaños a ti Dylan te deseo muchos años mas de vida adios 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 Gracias por ver el video.